David Bautista Resendiz, regidor de Aporo, Michoacán, fue denunciado por amor peludo de cazar ilegalmente lobos en peligro de extinción, por lo que la Organización Defensora de Animales exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que investigue al funcionario. A través de su página de Facebook, Amor Peludo dijo que les indigna que haya personas que se diviertan matando seres que no les hacen ningún daño, y lamentó que hagan partícipes a los niños porque no es un buen ejemplo para ellos debido a que deberían estar estudiando. Nos indigna que haya personas que se diviertan matando seres que no les hacen daño como es el caso de estos tipos de los cuales uno es regidor del municipio de Aporo, Michoacán, y todavía involucran a niños. ¿Qué ejemplo es ese? Deberían ponerlos a estudiar y no llevando a esas prácticas que son ilegales, ojalá las autoridades de Aporo hagan algo o la Semarnat. En la imagen que difundió la organización Amor Peludo aparece el regidor David Bautista Reséndice en compañía de tres personas, de los cuales uno es un niño y porta un rifle especial para cacería de calibre, 22. Aca el regidor de Aparo de Domorinamex en Aporo. Denuncia la caza irregulada de rectángulos negros por parte del regidor de Aporo, Michoacán, David Bautista Reséndice que hasta se sacó fotos con, dos trofeos pic.twitter.com barras fuyoyu7b, el semidios de la comedia, arroba el gimitoledo, y anuari 5, 2019 de acuerdo con la voz de Michoacán, en la entidad. Hay más de 200 especies animales que se encuentran en peligro de extinción debido a la caza furtiva, la venta ilegal y el mercado negro, entre las cuales destacan seis variedades de felinos como el puma, el ocelote, el gato montés y el tigrillo. Con información de la silla rota, Excelsior y la voz de Michoacán foto, tomada de la cuenta de Facebook de Amor Peludo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.